Bueno, ahora hace dos meses y quince días que Sergio desapareció acá de La Plata y no lo podemos encontrar, mandado por todos lados. Supuestamente dice que anda con un agente que lo andan yendo a pedir y no lo dejan ver con la policía, por eso a la policía se le hace difícil encontrarlo. ¿Cuántos años tiene Sergio? Él tiene 20 años, pero tiene discapacidad mental de cuatro años. Es morocho y medio pelado, o sea, se va con cualquier persona, por eso lo tiene una persona que lo anda haciendo pedir. Ahora, ¿ustedes recibieron algún tipo de información, alguien que lo haya visto en algún lugar? Sí, yo vi un camionero, supuestamente él me dijo que andaba con dos o tres chicos más y que lo mandaban a pedir. Y el chico le dijo al camionero que si no llevo plata me van a pegar aquello. Y cuando lo hizo siempre al lado de los chicos dispararon y quedó ahí. Después no se sabe qué más pasó. ¿Se acuerda esta persona cómo estaba vestido Sergio? Sí, se que andaba con un pantalón corto y una remera blanca. ¿Y eso sería en la ciudad de La Plata o en la zona cercana a la ciudad o en otro lado? Supuestamente lo vio en el mercado, en el mercado de La Plata, acá de La Plata. ¿Por la zona de la avenida 520 estamos hablando o la 120 que tiene salida para la Autopi? No, yo lo vi en la estación de servicio porque yo no conozco, como soy de Puerto Madrid, no conozco mucho acá de La Plata. ¿Usted vive en La Plata? ¿Sigue sin su medicación? Sí, está sin su medicación hace dos meses y medio. Y allá en Madrid lo han puesto por todos lados, en Río Negro también, porque mi vieja vi en Río Negro y toda mi familia en Madrid. En el caso estoy solo prácticamente. Vine más con él para acá porque allá en Madrid no consigue ningún lugar para tenerlo. Supuestamente acá conseguí, pero desgraciadamente se fue del hogar. Eso le iba a preguntar, ¿de dónde se escapa él? ¿De su casa, de un hogar? Él se va del hogar de... se llama Seredip, quedan 11 vi y 600. Me llaman a las 7 de la mañana, el día 3 de noviembre, Sergio se fue y no lo podemos encontrar. Y ahí empezamos la búsqueda por todos lados, que no nos damos con él, ¿va? Como él, allá cuando vivía en Puerto Madre, caminábamos por todos lados y él está acostumbrado a caminar, ese problema. Lo que pasa es que no sabe leer, no conoce la plata, no conoce los números. Supuestamente sabemos cómo está sobreviviendo actualmente. ¿Qué tiene que hacer aquella persona que pueda aportar algún tipo de información a la investigación que se está llevando a cabo para dar con el paradero de Sergio? Y yo pido como padre que cualquier persona vea con quien lo vea, no importa con quien sea, que avisen a seguir a la policía porque lo estamos buscando todos separadamente y una que necesita medicación y una que tenemos miedo de que le pase cualquier cosa. Lo han dicho que está todo golpeado, que lo habían visto, el hombre este, pero él, como es tanto chico en la calle, no pensó que era un chico especial, que lo estábamos buscando. José, si alguien a través de las fotos ve a Sergio, ¿cómo puede comunicarse con él? ¿Él sabe cómo se llama? Él sí, sabe que se llama Sergio Geldre y que somos de Puerto Madre, así que cualquier persona que lo vea, le pido por lo que más quiera que avise, a cualquier policía, a cualquier persona, que él supuestamente... Responde a su nombre y apellido. Él responde, sí, por su nombre y el apellido, sí. Sabe que somos de Puerto Madre, que hace poquillo estamos acá. Sería una gran ayuda que cualquier persona, sea quien sea, le vamos a agradecer de todo corazón que nos de la facilidad que lo encontremos.